Estamos en el aire Hola familias, bienvenidos a El Huerto Estamos aquí y pues vamos a hablar sobre El Huerto y lo que son estos nuestros últimos años en El Huerto y son muy importantes para todos Estaba todo lleno de plantas, como una selva Primero, encendemos el mando en modo pre-cool Al encender el mando, el drenaje se cierra y la electroválvula nos abre la entrada del agua que entra en el equipo llenando la balsa Cuando el agua alcanza la sonda la bomba se enciende impulsando el agua hacia las vías superiores por donde se desliza a través de unos filtros de cartón en dirección a la balsa otra vez A través de las sufragistas o después de las sufragistas aparece un nuevo movimiento más moderno que se llaman las flappers Estas son chicas muy jóvenes, modernas abandonan las faldas largas, los pelos muy elaborados, los moños Buenas tardes, estamos aquí en Los Viveros intentando visibilizar un gran problema que en este momento hay en España y es la pobreza infantil Como yo lo denomino British, esas guitarras ochenteras inglesas melodías de pop inglés, grupos como Jesus and Mary Chain En historias densas de guitarra ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Ah, sí, sí, sí. ¿No haré algo antes de beber? Porque muchos coches que hay aquí viven de fuera. El 70-80% de los desplazamientos metropolitans capa Valencia se hacen médico y privado. Y es el reto que tenemos, no solo la ciudad sino el ámbito metropolitano. El miembro de AMPA, pues qué decir, que nos mueve el interés por la salud de nuestros hijos, que es nuestro futuro. Vemos esas muestras de los filtros y nos imaginamos que esos filtros son las narices de nuestros hijos, los pulmones de nuestros hijos. Me gusta porque puedo venir a hacer diferentes deportes. Una zona muy importante de Viena de Sa también es el polideportivo, que antiguamente se llamaba La Dereza y era una casa rural con un gran jardín donde ahora está construido. La salida se fundó en 1962 y esta está así desde 1985. Ahora estamos en la zona infantil de la biblioteca municipal en Laia. Ha sido alt, pero es lo que teníamos y ahí nos lo pasamos bien, ya lo veus. Después vingué otras cosas, como el día de la porquichar, caray, comprarem un porc, escapar per el carrer. El agua tiene más repercusiones, un torno que tenía cuando empezamos. Cuando empezamos teníamos muy poco alizanzo. Igual de aquí a 10 años nos sorprende y sí que hay otras empresas que cogen este nudo de ventura. Una empresa pequeña, pero yo creo que hacen un grupo, una familia muy grande. Siempre están preparados para colaborar, para ayudar y son muy altruistas. El cliente se mueve por ahorrar muchas veces y estas máquinas los permiten todo. Prácticamente todas las marcas consumen muy poquito y el frío convencional tiene el hándicap que tiene compresor y esto significa mucho consumo energético. La educación en Valencia ha de mejorar, ha de cambiar muchas cosas y sobre todo la defensa de la infancia y por la infancia.